El rey, además de su esposa legítima doña Blanca, a la que no hacía ningún caso, y su gran amor, doña María de Padilla, de la que hablaremos otro día, tuvo numerosas amantes. En esta ocasión se encaprichó de una bella y noble sevillana, María Fernández Coronel, esposa de Juan de la Cerda e hija de Alonso Fernández Coronel, ambos enemigos azárrimos del rey Pedro, y que habían sido ejecutados por haberse sublevado contra el monarca. O sea que María Coronel no le tenía muchas simpatías a Pedro. Cuenta la leyenda que el rey la persiguió por Sevilla, y la dama llegó a duras penas hasta el convento de Santa Clara. Allí, para ocultarse, se metió apresuradamente en una zanja, justo al lado de la torre de Don Fádrique, y milagrosamente al instante crecieron matas de perejil sobre ella, tapando la tierra removida, por lo que el rey no pudo encontrarla. No obstante, Pedro no paró en su persecución, y en el mismo lugar la halló poco después, en la cocina de este monasterio. Fue entonces cuando María Coronel vertió aceite hirviendo en su propio rostro, y quedó al instante desfigurada. Fue la única manera de que el rey cruel perdiera el interés y parara su acoso sobre la pobre María. Pero la historia continúa, y María tuvo la satisfacción de ver cómo caía su odiado rey Pedro, y subía al trono su hermanastro Enrique, iniciando en 1369 la dinastía de los Trestamara. Con la nueva familia reinante, doña María Coronel recuperó su prestigio y el favor de la corona. Así que con unos terrenos que habían sido de su padre, fundó en 1376 un convento de monjas clarisas, el de Santa Inés. Sin duda quedó agradecida a las monjas de Santa Clara, que la acogieron cuando el rey la perseguía. Las nobles viudas eran quizás las únicas mujeres que poseían independencia y dinero, y generalmente éste lo empleaban en actos de caridad, en pagar la construcción de hospitales, como haría años después Catalina de Rivera, o en fundar conventos, como nuestra María Coronel. En Santa Inés vivió el resto de su vida, siendo madre abadesa. Murió un 2 de diciembre de 1411, y fue enterrada en el mismo convento. Años después, con motivo de unas obras, se abrió su sepulcro y se vio que su cuerpo seguía intacto. Y así se ha conservado hasta el día de hoy, incorrupta en el convento que fundó. Su cuerpo se puede visitar allí cada 2 de diciembre, y aún quedan en su cara las huellas del aceite que la quemó y paró el acoso del rey cruel. Este retrato lo pintó Valeriano Domínguez Becker en el siglo XIX para recordar la leyenda de una de nuestras ilustres sevillanas.